Con las intenciones que tiene el gobierno del estado de cambiar los delitos doloso a intencional, en el proceso de los inculpados por el caso de la guardería ABC, donde 49 pequeños perdieron la vida, cuestionamos al especialista en leyes José Obeso, quien nos aclara que sería poco probable que se acepte el cambio por el juez, ya que este es un delito con el que se debió trabajar desde que inició el proceso. Pero si ya la situación jurídica de ellos en el término constitucional, del auto de formal prisión, y si el magistrado al momento de apelar esa determinación confirma de que sí están correctamente catalogados los delitos en la modalidad de doloso o culposo, en este caso que sea culposo, ellos se les va a tener que seguir el proceso hasta el final por esos delitos y ya no los vas a poder enjuiciar por eso. Lamentablemente, el delito con el que se lleva el procedimiento no es considerado como grave. Por ello, los inculpados gozan de su libertad bajo caución, lo que tiene con justa razón indignados a los padres de las víctimas, al igual que a todos los honorenses. Pero la realidad es que en las leyes de nuestro país existen grandes lagunas. No se puede cambiar si el auto de formal prisión ya quedó fijado y si el magistrado en la apelación a ese auto lo determinó igual. ¿Eso ya pasó? Hasta donde yo tengo entendido, el auto de formal prisión ya se fijó, es decir, se quedan con los delitos culposos, no graves. Obviamente los padres, a través de sus representantes, el propio Ministerio Público adscrito al juzgado donde se está ventilando esto, seguramente apelaron a esa determinación. Y aunque hace más de medio año que se dio el incidente, el proceso legal será muy largo y desgastante, por lo que la sociedad en general tendrá que esperar mucho tiempo antes de ver tras las rejas a alguno de los inculpados, pues desde un principio no se definió el delito como grave y será difícil hacer algún cambio en el proceso, dice el especialista. Sí, es un proceso que va a durar bastante porque son muchos los involucrados, hay mucha presión, es un asunto muy relevante, es una injusticia tremenda que la que están sufriendo los padres, pero si el agente del Ministerio Público consignó por ese delito y si por ese delito se le tiene que seguir y se le tiene que dictar sentencia, mientras no se haya determinado en el auto de formal prisión o en la apelación una reclasificación de delito o de modalidad, mientras no haya pasado eso se va a seguir en el que están hasta ahorita. Con imágenes de Claudia de la Rosa para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.